No merece estar en el video, voy a invitar a Dasha que aquí se la voy a poner, obviamente es una muchacha, el día 10 de enero sale el video Noticia, noticia de último momento, aparentemente la famosísima Tefi de Guatemala quedaría fuera del video musical de Iván Flores, su nueva canción Mi Novia por un Día ¿Qué opinan ustedes? Y es que esta sería la nueva modelo, Dasha Solo días de subirse a las plataformas Pero me gustaría que ustedes me dieran su opinión, si podemos cambiar de modelo Y es que así lo expresaba el Michoacano en un video por ahí en su página, pidiendo el consejo a todos sus fans Que opinaban o que le aconsejaban, ya que desde hace unos días hay grandes diferencias entre la gran modelo de Guatemala y el Iván Zini Me gustaría que saliera la muchacha que salió, ya que no merece estar en el video Me gustaría que me dejen sus comentarios y podemos invitar a Dasha Y es que desde un principio Dasha era la primera opción, la michoacana escultural era la primera opción, sin embargo Iván como estaba muy enamorado de Tefi, la modelo de Guatemala Pues decidieron irse para allá y está claro que se equivocaron Obviamente es una muchacha, la cual era la primera que iba a salir, es mexicana Y me gustaría invitarla a este video, me gustaría que ella fuera la modelo principal Y después de ver la michoacana modelo, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién le conviene a Iván tenerla en su video? Es que déjenme su comentario Así que como dicen unos de una, dejen sus comentarios para Iván Zini, porque tiene que tomar su decisión pronto Muchos motivos mi gente, por los cuales no me gustaría que la modelo que estuvo salga Entonces me gustaría que me dejen su comentario ¿Qué opinan si metemos a Dasha, a la muchacha con la cual ya habíamos contemplado hacer el video oficial? Vaya que responsabilidad nos deja el gran Iván Zini Por un lado el video ya está hecho con la modelo Tefi, la hermosísima Tefi, Chapina Pero quiere ahora cambiarla por esta Dasha, la michoacana ¿Ustedes qué le aconsejen? ¿Qué le aconsejan? Dejen aquí su comentario, nosotros los leemos Así es que ustedes mandan, ustedes deciden Estos son los motivos por los cuales no me gustaría que la muchacha anterior saliera Es que conociendo al picarín Iván Zini, no sea que se vaya enamorando de la Dasha, de la nueva modelo Tantas curvas y el Iván Zini sin frenos Por todo lo que se ha hablado, por todo lo que ha dicho de mí, por todo lo que ha pasado Por ese motivo siento que no estaría bien que ella salga en el video oficial Y es que aparentemente la decisión ya está tomada Humberto Plancarte ya dio el sí Ahora la cuestión es, ¿qué pasarán con los 10 mil dólares que pagaron a la Tefi por participar en ese video? ¿Se lo regresarán? ¿No se lo regresarán? ¿Qué pasará con eso? Irasha es una muchacha mexicana de Michoacán La cual la tenemos ya contemplada para este video Pero pues al último ustedes saben, decidió otras cosas ¿Qué sería lo que lo desmotivó tanto al Michoacano de deslindarse de la Tefi o del equipo de A de Guatemala tan rápido? Estuvo mal, yo sé Pero pues al final de cuentas, para todo hay tiempo Así que como dijo Iván Zini, todo está en nuestras manos ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le aconsejan? El 10 de enero, el video ya está programado para el 10 de enero La canción para Plataforma Pero el video se puede subir el mismo día Punto de vista sería un gasto innecesario Pero bueno, aquí hay billete Si les interesa, si estaría bien que invitaramos a Dasha Al video oficial para grabar las tomas Así que mi gente, es el momento de dejar nuestra opinión Para el gran Iván Zini Para que él mismo tome su decisión Si la Tefi o la Dasha Obviamente Plancarte está de acuerdo de una u otra manera con eso Él me dijo desde un principio que no me convenía la otra muchacha Y es que desde el principio Iván Zini tendría que haber escuchado a don Humberto Como saben, algunos de los errores se aprenden Entonces Dasha, por ahí hablé con ella Y ella está dispuesta a una reunión Para platicar sobre cómo se llevaría a cabo el video Ustedes mandan ¡Gracias!